Mucho a los buenos intendentes que ha tenido Rosario, tanto Hermes Vinas como Miguel Lifty, que son todos míos míos. Y creo que en el deporte también, Córdoba puede dar mucho. Aquí tenemos una gloria nuestra. Este traje a Nueva Chile, nosotros la tenemos a José Miguel Anza ahí. Está conmigo. Así que bueno, nada más que esto. Solamente agradecerles al Club La Tablada, a Rafa Domínguez, a su presidente, por la invitación, al presidente de la federación. Y bueno, poder decirle que vamos a estar acompañando en todo lo que podamos. Felicitaciones a Rosario. Ojalá que tengan mucha suerte, chicas. Muchas gracias. Así que ojalá que podamos, aunque sí, un rato a ver ese mundo del año que viene. Muchísimas gracias a todos. Teníamos también un pequeño... A ver, trajimos...